Sí, ese soy yo, hasta que algo muy raro ocurrió en mi computadora ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Chicos, creo que me han hackeado la computadora Esperen un segundo, ¿qué es esto? ¿Esto es Sonic? Pero esperen, no es el Sonic normal ¡Paren esto! ¡Paren esto! ¡Se sigue dibujando totalmente solo! Amigos, el día de hoy Ese dibujo que cobró vida Al ser hackeada mi computadora Ha acabado con nuestro hermano Disculpa, ¿cómo se llamaba? Juan Ignacio ¡Ay, Juan Ignacio! ¡No puede ser! ¡No! Amigos, cobraremos venganza Y borraremos ese punto exe El día de hoy, pero no me puedo ir en uno de esos autos No me puedo ir caminando Tenemos que hacer un dibujo A ver, necesito algo que rompa las barreras de la velocidad Algo que sea sumamente rápido Y se han de estar preguntando Pero, oye, Edgar, ¿qué es eso? Bueno, es nada más y nada menos Que un auto bastante, bastante famoso Que, bueno, tenemos que dibujarlo A la perfección para que sepan De qué estoy hablando Era nada más esto Todo sea para poder salvar al mundo de GTA V Guardamos ahora mismo Y bajo agua ha funcionado No puedo creerlo Lo que he dibujado ha funcionado Y se han de estar preguntando ¿Por qué un barco? Bueno, creo que es muy necesario Que qué tal que si este punto exe Se mete al agua Se mete al mar Se mete al río Bueno, tenemos un bote Y ahora hay algo muy extraño Y es que no sé si lo habían notado Cuando hay un punto exe Las calles quedan completamente solas No hay personas Y hay un lugar al cual tenemos que ir ahora mismo Pero esperen un segundo Y es que creo Que no tengo Ningún arma Así que antes de llegar a ese lugar Tenemos que dibujar algo Tenemos que dibujar lo mejor del mundo La mejor arma de la historia Mambre, hermano No sabes de lo que te estás perdiendo ¡Una banana! Sí, yo sé Se han de estar preguntando Pero no manches, ¿eh? ¿Cómo que una banana? Sí, tal cual una banana Y es más Es todo lo que le voy a poner Guardamos ahora mismo ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Tengo una banana en mis manos! Esto ayudará bastante Y yo sé Se han de estar preguntando Pero oye, ¿para qué rayas necesitas un bote cartoon y una banana? Bueno, todo tiene sentido Acompáñenme para que vean Por qué he elegido todo esto ¿Lugar correcto? Creo que sí Y sí Creo que estamos en el lugar indicado ¡No puede ser mi bote! Mi bote ¡Hey, botecito! Por favor, no mueras ¡No te hundas, capitán! Tengo que llegar debajo de este hotel Sí, así es Yo sé Y han de estarse preguntando Pero oye, Tito Edgar ¿Qué pasó? ¿Qué ha sucedido? Bueno Cosas muy raras han pasado ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Mi auto! ¡No puede ser! ¡Sonic! ¡Te voy a encontrar! ¡Donde sea que estés! ¡Tengo una banana! Bueno, este... ¡No! ¿Qué onda? Me acabo de golpear un meteorito en la cabeza Es momento de dibujar Necesitamos un secuaz Necesitamos un ayudante A ver Sonic es un tanto así Aquí tiene su cara Tiene brazos delgados Tiene que ir completamente de color amarillo Ahí están los ojos ¿Qué nos hace falta? Nos hacen falta los zapatos Ahora es momento Esperen un segundo De guardar esto Y hacerlo completamente realidad Es hermoso Es algo... Es algo increíble Vamos a guardarlo Ahora mismo ¡Wow! ¡Vean nada más esto! ¡Qué increíble! Tenemos un ayudante Y ahora sí Han parado los meteoritos Esto es bueno No tenemos un auto Eso es malo Pero vamos a empezar a caminar por aquí A ver si encontramos algo Seguimos buscando Y hasta el momento No hemos encontrado nada No hay ningún rastro No hay nada que llame La atención Esperen un segundo Ahí está Lo tenemos que borrar Tenemos que hacer el dibujo Pero borrarlo En vez de guardarlo Eliminarlo Y con eso Habremos acabado Con Sonic.exe ¡Vamos! 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 ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Hola? Ok Necesitamos dibujar algo Ya ahora mismo Creo que lo mejor Es un auto Vamos a hacerlo A ver un buen auto Edgar por favor Dibújanos algo genial Ahora voy a dibujar Un sillón Vean nada más esto Le ponemos unos sistemas De escape Así para que se vea genial ¿No? No hombre Si se van a subir Todas las abuelitas contigo Créanme Esto es un sillón Pero yo sé que no tiene forma Pero miren esto Aquí va el volante Aquí una repisa Por acá otra repisa ¡Hombre! ¡Eh! Miren esto Se llama El Pepe Con tres pelos Eso ni Picasso ¡Bum! Bueno No es precisamente lo que quería Pero sé lo que dibujé ¿No? Vamos a ver Qué tal nos funciona Un sillón Esperen unas coordenadas Si has revelado algo Hermanos Súbete a mi nave Vean nada más Que flow Y bueno Antes de llegar a las coordenadas Tenemos que hacer algo Muy muy importante Y sí En este espacio Vamos a dibujar una base Una zona Donde nos podamos refugiar Que este Sonic.exe Nos acerque Así que Manos a la obra Un refugio militar No se diga más Esto es mi especialidad A ver Esto va a ser un helicóptero Es que se ve desde arriba ¿No? Esto va a ser un auto Aquí vamos a tener Un garage Ok Con autos también Aquí vamos a tener Otro helicóptero Aquí vamos a tener Una pipa de gas Ok Perfecto Perfecto Aquí vamos a tener personas Los puntos son personas Perfecto Pues aquí va a estar Franklin ¿No? Aquí dibujamos a Franklin ¡Wow! Franklin mamadísimo Fisiculturista profesional ¡Oh! No manches Franklin Y un fuano ¡Fua! Me emociono Voy a guardar esto 3, 2, 1 ¡Bum! Me declaro el arquitecto De tu vida Guapo Bueno Bueno No así edad Pero mira Nada más esto Soy un increíble Diseñador De bases militares Bueno No sé en qué momento Dibujé tantos militares Y en qué momento Dibujé aviones Y de todo esto Pero Bueno Ha funcionado Y eso es lo importante Y creo que en este momento Necesitamos seguir dibujando más Que antes Necesitamos La ayuda De alguien más ¿Saben quién voy a dibujar ahora mismo? Un ayudante más Nada más Un ayudante más Es lo que requiero Y este lo voy a hacer Sumamente bien ¡Pum! Y pum Y pum ¿Vieron eso? Es que aquí está cargando Unas pesas ¿No? Lo vamos a hacer Como un robot ¿Saben? Vamos a hacerlo así Enojado Acá Súper cool El tipo Que digas Uy yo no me metería Con ese papu Ahí las orejillas Uy 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 Guardamos Ahora mismo ¡Vámonos! Miren nada más Eso Que locura Pero ahora necesitamos Un vehículo En cual movernos En cual ir hacia las coordenadas Que nos dieron Porque pues esto simplemente Es una base Así que nos movemos Un poquito más para acá Y empezamos a dibujar Creo que ya sé Que voy a hacer Suscríbete para verlo Esto tiene que ser táctico Esto tiene que ser Lo mejor creado En la historia del mundo Ya sé que ya lo he dicho Varias veces Ya sé que dibujé Un sillón Ya sé que dibujé Un bote Pero bueno Lo que estamos a punto de hacer Creo que mi imaginación Se ve mucho mejor Aquí también ¿No? Aquí también Bueno Este Esta es la torreta Si no saben Estoy dibujando un tanquecito ¿Eh? No fui a la primaria Ahí está Hermoso ¿No? Y creo que estamos listos Si esto es un tanque Si aunque no lo parezca De verdad es uno Listo ¿Eh? Guardamos ahora mismo Y ¡Wow! Si un museo está viendo esto Puedo vender mis obras de ¡Ah! Claro que sí Vean nada más Lo que he construido Es momento de ir A las coordenadas Y romper un poco de huesos Si no es que soy yo El que se rompe todos los huesos Tenemos que ir vigilando Absolutamente Todo el perímetro Y cualquier cosa que vean Avísenme Avísenme ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cómo? Ok, ok Tranquilos Tranquilos Ahora mismo Lo reventamos ¿Cómo? 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 Nuestra estrategia No va a funcionar Chicos Tenemos que bajarnos Tenemos que tomarlo Es indestructible Es indestructible El Sonic.exe Por eso nunca dibujes esto En tu GTA V No hay manera No hay manera Se sigue moviendo Viene por nosotros ¿Viene por nosotros? ¿Qué? ¿Qué? ¡Son dos! ¡Ah! ¡No manches! ¡Ah! ¡Son tres! ¡Qué ánimo! ¡Wow! ¡Vamos! Ahí está Creo que sí le di Justamente detrás del árbol Ahí se estaba ocultando Yo lo vi Estoy segurísimo Mi equipo viene detrás de mí No se duplican Como si fueran ¿Qué? Se duplican Muy rápido Pero lo bueno Es que venimos Sumamente preparados Hicimos el mejor dibujo del mundo Esto creo que no va a funcionar De ninguna manera Tenemos otro por acá También me lo reviento Ahí está Hemos podido empezar A acabar con ellos Pero solamente queda uno Ok Vamos a aplicar esta maniobra Que le llamo Distraer al Mono.exe Y... Corremos hacia él Y lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Lo tomamos Sí, lo tengo Lo tengo Vamos, vamos Rápido, rápido Hay que llevarlo al auto Hay que llevarlo al auto He logrado traerlo Aquí está mi equipo Estamos todos listos Es momento De borrar su dibujo Tenemos el dibujo Del punto exe Vaya, en GTA 5 Nunca debes dibujar esto En tu GTA 5 Así que en este momento Dale like a este video Si no te van a comer A las 3 de la mañana Y suscríbete al canal Para llegar a 3 millones Mi nombre es Edgar Sigue mis redes sociales Adiós